¿Cómo ustedes le ven la parte de la combinación entre las huecas, la comida del mercado, la comida de casa, la alta cocina? Pienso que la tradición y esto es como de las huecas y eso no se debe topar. Y obviamente la comida de las huecas para mí es como que muy, muy, muy importante, ¿no? Porque cuentan las historias de tu región, de tu ciudad. Y ancestralidad de la gente que ha venido haciendo la misma receta por... Años. Años. Antes lo que pasaba es que los restaurantes que había en Quito se especializaban en cosas de otro lado. Tú venías a Ecuador a comer comida italiana o a comer comida española. Si te gusta bien, tú decides, es tu futuro, entonces yo lo único que puedo hacer es apoyarte. Yo iba a ser físico-matemático. Yo seguí mecánico. Y ahora estás trabajando en el mejor restaurante del Ecuador. No sigas eso, o sea, mi hermana de hecho está... Al menos de hambre no estás de morir. No busqué una carrera por plata, sino por lo que realmente me gustó. Bienvenidos a Nueva. El día de hoy ustedes me van a acompañar a conocer uno de los restaurantes más locos del mundo. Y resulta ser el número uno del Ecuador. El Nueva. Cuando viajen ustedes por todo el mundo, me imagino que van a conocer restaurantes. Sí, por ejemplo, México tiene su restaurante, Perú tiene sus restaurantes, Argentina tiene su restaurante. Pero, ¿qué pasaba con el Ecuador? Nosotros no teníamos ese punto fijo de alta cocina que sea reconocido a nivel mundial. Pero este restaurante como tal es el único que se puso en el mapa dentro de los 100 mejores a nivel mundial, según los 50 Best. Y pues para que un restaurante ecuatoriano con productos ecuatorianos, con gastronomía ecuatoriana, esté dentro de los 100 mejores, es porque Ecuador está haciendo muy bien las cosas. Bienvenidos a Nueva. La carita tenía que entrar primero, pero yo no quería ver. Porque generalmente mis reacciones saben ser muy naturales, porque siempre pido, no me dejes ver. Vaya ahí, vaya ahí, vaya ahí. ¡Wow! ¡Qué loco, amor! Esto, como verán, es prácticamente una casa. Era una casa, pero todo fue específicamente construido para convertirse en uno de los mejores restaurantes a nivel mundial. Estar aquí realmente es un honor, porque ¿cuándo en tu vida puedes decir que estuviste en uno de los 100 mejores restaurantes del mundo? Y probablemente uno de los mejores de Latinoamérica. ¡Y el mejor del Ecuador! ¡Qué loco! O sea, son cosas que me encantan. ¡Uy, ve! ¡Es cocina abierta! ¡Qué loco! ¡Y el buen Alejo! Bienvenido. Este es para mí, hijo. Créeme, créeme que estoy súper inspirado. Eres como uno de los artistas más grandes que yo he querido conocer. Y ahorita de estar en tu restaurante, me parece una locura, locura. No me imaginaba que era así. Era que pensaba que era la típica cocina, que uno está ahí chuta, pero ahorita... Claro, o sea, yo lo creo que lo que hicimos hacer es dar un espacio que vaya acorde a todo lo que nosotros como Ecuador tenemos que mostrar. Entonces yo creo que siempre fue buscar un lugar que esté acorde a la amplitud de la biodiversidad de Ecuador. Que podamos poner toda la belleza que tenemos, productos, de sabores, de tradiciones, un poco llamándole así, en la mesa. Para las personas que no le conocen, él es Alejandro Chamorro y junto a Pia Salazar han llevado la gastronomía a nivel mundial. Y pues es uno de los principales retos que, como todo chef, como todo creador, como todo comunicador, ha sido bien complicado. Yo creo que ha sido un reto de ecuatorianos. Ah, sí, reto de ecuatorianos. Lo que hemos tratado de hacer es igual darle el lugar que se merece la cocina de Ecuador y lo que todos deberíamos mostrar. Porque no solo es mi responsabilidad mostrar todo lo que pasa en Ecuador, sino de cada uno de los que nos están viendo. Tú, los comunicadores, los productores, todos somos entes de amplificación de lo bonito que es Ecuador. Cuando conocías a alguien de otro país, ¿qué le llevabas a comer? Ecuador tiene un montón de cosas que ofrecer, un montón de cosas lindas, pero siempre terminamos comiendo hornado en el mercado de Ñaquito. Siempre terminamos que prueben las frutas del mercado de Ñaquito justamente porque hay una diversidad de frutas increíbles. Y aunque parecería que es lo común para nosotros, para alguien que viene de otro país, no es la vida. Qué gusto tenerte aquí en mi casa. Se brilló. Sinceramente quisiera que les conozcan porque no son como personas inalcanzables tal cual. Son como las personas más normales del mundo. Que si ustedes vienen a su restaurante, incluso sé que vas a abrir tu cafetería. Es una pastelería, pero es de todo un poco. Va a haber café de especialidad, va a haber postres, va a haber bollería. Y estamos ya, o sea, estamos en la pre-apertura. Es prácticamente la sensación de casa que te hacen sentir ellos. Y lo que tú decías de que Noema es como una embajada, pues prácticamente la siento así. La siento como en casa, que no me voy a sentir mal. Y para que sepan, la mejor pastelera del mundo con los productos ecuatorianos. Por si acaso, no es que lo digo yo, sino que está firmado y todo el mundo lo sabe que la pía es la mejor pastelera del mundo. Y la tenemos aquí en Ecuador. Lo que me parece más loco es que uno pensaría que, por ejemplo, ya tú ganas del premio, Noema se mete dentro de los primeros 100 del mundo. Y uno pensaría, ya, estos dos chefs van a abrir su restaurante en Francia. O van a abrir su restaurante, chuta, no sé, en Europa, así en general. Pero no, ellos deciden abrir en Ecuador para que la gente le tenga como un punto turístico y gastronómico. ¿Por qué decidieron siempre aquí en Ecuador? O sea, nosotros queríamos poner a la gastronomía de Ecuador en el lugar que necesitaba tener. Y trabajar en tu país, porque nadie más que el mismo ecuatoriano va a cocinar mejor cocina ecuatoriana que nadie. Me di cuenta que yo nunca voy a cocinar mejor que un francés. No es tu esencia. Claro, no es mi origen. Pero el francés no va a cocinar mejor que yo comida ecuatoriana. Si vienen a comer al Noema, tienen un espacio completo acá, que es un ambiente. Y solamente por una línea cambia de ambientación total. Y la apertura que te da Noema es que normalmente tú puedes entrar, puedes preguntar, ¿qué me está haciendo Bessy? Tú eres Gaby. Sí, yo sé Gaby. ¿Tú eres la jefa de cocina? Es la jefa de cocina por dos. Por dos. ¡Qué felicidad! Ella y también su esposo, que trabajan con nosotros ya desde que tenemos el Noema. Más su esposo, después llegó ella y ahora ya vamos a tener otro integrante más. ¡Qué lindo! Pero es ella la que está manejando ahorita la cocina. Hijo, yo les veo jovencitos a todos. Incluso, chuta, yo ya me veo... ¿Quién llega a los 30? Ya está, a ver. Mateo. No, yo. Yo, eh. Cristina. Señito Cris. Se está escondiendo. ¿Sí pueden escuchar música aquí mientras cocinen? Es más, nosotros les pusimos un parlante también ahí para que puedan... Porque ahí somos humanos, los cocineros también, ¿no? Queremos escuchar. Música pasamos un montón de tiempo aquí. Nosotros sí pusimos un parlante para controlar a veces la música y el sonido. Pero acá los chicos igual traen su Alexa, ¿no? Para poner su regga-tón. Las generaciones de ahora. Vean esta maravilla. Me imagino que es un cuarto de maduración. Nos dimos cuenta que para no congelar las cosas, también podíamos usar las bondades del producto. Y darle un poquito más de tiempo para que tú no tengas un producto que no está fresco acá. Quitarle un poquito de líquido para que toda la textura de la carne se sienta mejor y los sabores afloren. Muchachos, tengo una curiosidad que la mayoría es de la época que probablemente les dijeron no estudien gastronomía porque esto no te va a dar de comer, que ni sé qué, etcétera, etcétera. También vienen de esa generación. ¿Por qué estudiaron gastronomía a pesar de esas críticas de la familia o de las críticas de la gente que dijeron, no, ¿cómo te vas a meter a gastronomía? Desde pequeño sí es como que lo quise, ¿sabes? Y a mí siempre me dijeron como que, oye, no sigas eso, o sea, mi hermana de chistosa. Al menos de hambre no te has de morir. Me ayudó mucho mi abuela, que es de Cuenca. Yo siempre salía de vacaciones, estáis la Cuenca y mi abuela. Hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer este otro. Y fue como que dije, me está gustando. Yo iba a ser físico-matemático y de la nada dije, no, al último ya no quiero. Esa segmentación normalmente que uno dice, no, es que como yo probablemente no sea bueno para las matemáticas, mejor me meto a gastronomía. Y no, todo es un conjunto en general que probablemente puedes tener el mejor restaurante del mundo, pero si no sabes controlar tus finanzas, mi chavo, chao. La verdad yo no quería ser gastronomía. Es sincero, bien, amigo. Yo quería ser barista o bartente. De hecho, mis papás me apoyaron un montón. En general, algo que siempre mis papás me decían es que no busque una carrera por plata, sino por que realmente me guste. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Bayron. Bayron, qué crack. Felicidades, ese es el mejor consejo que le puedes dar. A mi parte todo inició como un juego, porque yo en el colegio seguí una carrera técnica que no tiene absolutamente nada que ver con la gastronomía. Yo seguí mecánica. Y ahora estás trabajando en el mejor restaurante del Ecuador. Bueno, la verdad mi papi es muy aficionado a la cocina. Entonces, y también crecí con mi abuelita. Pasaba todo el tiempo con ella, cocinábamos lo que era comida tradicional y todo. Entonces decidí desde pequeña estudiar gastronomía. Y la verdad mis papás nunca se negaron. Me decían como que si te gusta, bien. Tú decides, es tu futuro. Entonces yo lo único que puedo hacer es apoyarte. La carita de ahora es parte de mis videos, porque ella es una de las críticas, catadoras, criollas, que también me sorprende mucho, porque hay algo, hay sabores que yo no identifico, pero ella detrás de cámara me dice, pero está esto, esto. Y yo realmente le hago caso. Y como aquí el Elegio de la Bia me dijeron que debo confiar, confío. Pero esto está muy hablado, amor. ¡A comer! Lo que Noema normalmente te ofrece y siempre te va a ofrecer es un menú de degustación. Esto se refiere que ya tiene un precio estándar con respecto a todo lo que tú te vayas a pedir. No es que tú vas a llegar aquí y decir, a ver, deme un hornadito preparado por el alejo. Probablemente no puedas encontrar ese tipo de cocina. La idea es que con productos ecuatorianos tú veas todas estas creaciones en diferentes tipos de tiempos. Yo voy a interrumpir ahorita. Mucha gente cree que todo en la cocina es un complemento. Bueno, nosotros, nuestro rol es crear una experiencia hacia el cliente, que se lleve una experiencia básicamente dentro del ámbito gastronómico con nosotros. Me imagino que la mayoría cuando va a un restaurante y come rico, deleite de haber pasado, que no come rico, pero le atienden de la miércoles. A ratos sucede, eso no nos podemos negar. Amigo, te juro que yo vi esto en imágenes y pensé que estaba pintado. Esto es lo que se debe hacer en un restaurante ecuatoriano, apoyar el arte ecuatoriano. No como el Pikachu que está ahí en el centro histórico, hijo de madre. Este es de Enrique Estuardo y para las personas que han pasado por el trébol por Quito, me imagino que han de haber visto la Manuela Sáenz que está ahí gigantesca, pintada. Es del mismo artista. Nosotros los ecuatorianos tenemos artistas, chefs, comunicadores, gastronomía, comida, productos de lujo y probablemente no lo sabemos o no lo valoramos. Hijo, vamos a agarrar un premio de los 50 best. Pia Salazar, la mejor pastelera del mundo. O sea, imagínate, fue 2022 la mejor de Latinoamérica y 2023 le dieron la del mundo. O sea, eso no había pasado. A ver, según yo solamente era la del mundo, pero en 2022 Latinoamérica. O sea, quedó como Latinoamérica. La mejor pastelera de Latinoamérica. Y después del 2023 ganó ya la del mundo. Algo que lo digo con molestia un poco. Y es que si ustedes se ponen a pensar, todos los reconocimientos que tiene el Ecuador no están abiertamente dichos. Generalmente está que sí, que se lesionó, que falló el penal, que ni sé qué, que todo el mundo, bla, 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 bla. El Ecuador probablemente hasta que llegue a ganar un mundial. ¿Cuánto tiempo pasará? Yo lo creo que el próximo año puede ganar. Pero, tenemos chefs ecuatorianos, tenemos artistas ecuatorianos que ya ganaron lo que representa la mejor pastelera del mundo. Uno de los mejores restaurantes del mundo está en Ecuador. La mejor finca de café está en Ecuador. Y esa clase de cosas no le hacemos popular. Creo que nos falta esa parte de unión como país de hacerles famosos a ustedes. A la gente que debería ser famosa. No solamente en el mundo de la gastronomía. Cualquiera, el común de los mortales, sepa quién es Alejandro Chamorro, y sepa quién es Pia Salazar, sepa quién es Nuema, y que orgullosamente lo diga, mira, ve, esto tenemos y aquí está. Para comenzar vamos a tener este pequeño cóctel que está hecho a base de una hierba que se llama Chiyangua. Este de aquí es una hierba muy parecida al cilantro. Y la base que tenemos es un destilado de agave que se llama Miskesi. Bueno, aquí trabajamos con una marca ecuatoriana que se llama Shawar, que hace reposados de distintas variedades de penco. Y bueno, y ahí para acompañarle tenemos un poquito de caramelo. Y la idea es darle el dulzor con este caramelo que está hecho con un poquito de esa Chiyangui, que es un maní amazónico. Y bueno, les sugiero probar primero el caramelo y luego sí darle un sorbo, ¿sí? ¡Ay, qué rico! Sorprendentemente el caramelo te sabe a hierbita. ¡Uy, pero el limoncito! ¡Ay, guau! Entonces vamos a empezar con el primer paso del mejor, ¿ya? Lo que vamos a tener aquí es maduro en diferentes texturas. ¿Maduro en diferentes texturas? Presentarle a alguien algo que para nosotros está ahí. Es común. Ajá, es común. Y que decimos chuta, ¿no? Es que la ves y... No, ¿qué tendrá? O sea, presentas algo tú muy representativo de la calle y me encanta. Yo soy fan de comer muchas cosas con las manos, pero así es como se come un maduro con queso en alta cocina. Es una textura bien interesante, de un sabor tradicional. ¡Ay, qué rico! La mashua para mí es uno de los productos que no se aprovecha en todo su esplendor. ¿Alguna vez tuve la oportunidad de probar yogur de mashua, colada de mashua? ¡Belleza! ¡Salud! Entonces, de este plato que viene, lo que vas a tener es... Abajo del plato vas a tener pangora aderezada naturalmente con un poco de vinagre. Pero vean qué bonita presentación. Dedicar tiempo para presentar algo así, solo un artista lo puede hacer. Nosotros estamos acostumbrados normalmente que lo separamos todo en el plato para que se vea bien. Y por si acaso hay un huevito que nunca queda mal. A ver, para el fondo. Estos cueritos, yo quiero mezclar. ¿Alguna vez me explicaron que la comida gourmet es...? Probablemente esto no te lo sirvan en un platazo, pero son esas experiencias así cortas y pequeñas que tú dices... ¡Wow! No voy a volver a vivir. ¡Hágale! Está bonita. Está delicioso. Y todo con mashuas. Parece que te estás comiendo un cuerito premium. No les miento, pero es como... Es como... ¡Ay, hijo de madre! ¿Cómo describirlo? Es de esa comida que no... Que la quieres comer más y más y más y más, pero solamente está en este poquito. Pero lo aprovechas al máximo y lo aprovechas cada bocado. Como explicaba el alejo y la pía, no tienen que ir separados. Si no es un conjunto como tal, porque son distintas experiencias dependiendo del chef. Probablemente las huecas tienen ese sazón, ese sazón que a uno le encanta y le enamora. Esa tradición como tal que tú le sientes y que es de recuerdos. Pero hay otros productos que pueden ser bien representados en gastronomía mundial y que no solamente están preparados para el ecuatoriano, sino como para que todo el mundo conozca cuál es nuestra materia prima. Porque esto, lo que tú normalmente ves en la montaña o en todo lado, puede ser presentado en un plato de alta cocina si es que tienes ese conocimiento y puedes presentarlo al mundo. Desde que supe que eras la mejor pastelera del mundo... ¿Quiere comer más dulce? No, yo dije, ¿cuándo he de comer algo así? Chuta, que tú tengas el honor de venir acá a presentar nuestro postre. Créeme que yo, más que feliz, agradecido, bendecido. Les comento, ahorita vamos con un postre un poco más fresco. En lo que vamos a tener, huele mucho a mandarina y a cítricos. Entonces van a encontrar abajo un manjar hecho por nosotros y una parte crocante que es la semilla de pepa de sambo. Como saben, utilizamos mucho producto nuestro local y mandarina. Entonces van a tener un sorbete de mandarina, un helado cremoso que es solo a base de leche y merengue y arriba tenemos una espuma de chirimoya y en el centro la parte crocante. Entonces les recomiendo coger desde el centro, mezclar todo. Mezclo. Mezclas, frutita y merengues. Y hágale. Generalmente en los postres se siente ese saborcito artificial de uno que otro producto, probablemente con alguna esencia. No, pero aquí es fruta. Fruta, semilla, aroma de la misma cáscara, o sea es todo natural. La primera impresión es de eso. Ajá, guau, qué alegría. Muy bien. Estoy comiendo el postre de la mejor pasillera del mundo. Cada detalle me, bueno creo que nos encantó. Toda la experiencia, la música, los detalles. Desbloqueaste muchas emociones en mí internamente de recuerdos de mi abuela junto a la pía. Qué loco. Ahora, las preguntas claves. ¿Cómo se puede reservar Noema para las personas que están viendo este video? Entra a las redes sociales, noema-abajo-restaurante y por ahí puedes escribir en Instagram o al inred de reservas que está en el www.noema.es y ves tu mejor horario y nos visitas. Y puedes escoger una mesa. Ah, escogí una mesa, ah caray. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? La versión pequeña está alrededor de los 75 dólares. Más de impuestos. Más de impuestos. Y la versión larga que vamos conociendo, que vamos viendo por territorio, está en 100 dólares. Pero por si acaso, este mundo no le vean inalcanzable, no solamente por el hecho de que, ah, sois de alta cocina y que no, mejor yo soy más de huecas. No clasifiquemos ese mundo, más bien, integrémoslo como tal. Y para mí es un honor poder decir que en la Feria del Hueca Fest que se va a dar este 8, 9, 10, 11 de agosto, por primera vez van a estar unidas tanto el mundo de huecas y un espacio de alta cocina. Y pues, por primera vez va a estar el restaurante Nueva en dos días ofreciendo un plato que ustedes, obviamente no lo van a decir ahorita, pero ustedes van a poder estar ahí, van a poder comer a un precio muy accesible. Pero si este video llega a los 20 mil likes aproximadamente, tanto en Facebook como en YouTube, yo sorteo una cena para que prueben Nueva, porque pueden ir al Hueca Fest. Sí, va por mi cuenta, eso sí, pero muchas gracias. Y nos vemos en el Hueca Fest con Nueva, que loco, yo me despido diciéndoles que vayan al Nueva, consuman comida ecuatoriana y sin nada más que decir. Y orgullosos de ser ecuatorianos. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Gracias.